Dubái en candila, Dubái invicta, Dubái se prepara para el 2020 con todo el brillo y colorido al que nos tiene acostumbrados. Volvemos a este rico emirato para completar la saga comenzada desde el Emirato de Yarya. Revivir junto a ustedes en este último programa del año toda la grandilocuencia que este emirato puede ofrecer a los viajeros. Y no nos cansamos de volver y volver porque cada vez que llegamos un descubrimiento nuevo conquista. Nuestra primera meta es visitar el exclusivísimo Hotel Burj Al Arab, que en idioma árabe significa Torre de Arabia, donde no se permite la entrada al público a no ser que se realice una reserva previa. Al ingresar deslumbra su acuario, que al ascender permite una mirada profunda hacia las riquezas del mar arábigo. Nuestra primera meta es visitar el El lobby centraliza un paseo circular con las firmas más prestigiosas del mundo. Hemos llegado al lugar considerado el único hotel seis estrellas del mundo. Un mérito muy bien ganado. Aquí todo es lujo, atención y perfección. Al recorrer sus diversos salones para eventos, la imaginación vuela. La armonía y el buen gusto reinan por doquier. Bellísimos restaurantes con vistas al mar resultan irreales. La altura provoca una ilusión óptica de poder y seducción. Más adelante, ingresamos a la joya recién inaugurada. Su magnífico bar repleto de las marcas más reconocidas del mundo. Aquí no falta nada para ser expertos en el arte del buen beber. Para culminar la visita por los interiores y descubrir sus apartamentos, debemos prepararnos para absorber buen gusto en proporciones inéditas. Aquí se consigue el clímax perfecto de confort y bienestar. ¡Gracias! 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 Vamos ahora hacia la parte exterior, donde las áreas de recreación invitan a disfrutar de la vida al aire libre. Mirar y darse cuenta cómo en tan poco tiempo ha crecido este mirato. ¡Gracias! 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 ¿Cuántas remembranzas? Cuando llegáramos por primera vez en el año 2002, nada de este entorno existía. Y hoy vemos deslumbrados cómo se recortan inmensos edificios a lo largo de la costa del Mar Arábigo, con tierras ganadas al mar. Al salir deseamos visitar los alrededores. La idea es mostrarles un auténtico souk, el famoso soko árabe de Yumeira, inserto entre canales, con colores ocres que semejan las arenas circundantes. Infinidad de palmeras le otorgan el marco ideal a este oasis de paz. Con aguas de cizagueantes movimientos, vivo testimonio del amor de los árabes al agua, a la palmera latilera y a los manjares culinarios. Acá paseando por el souk Madinat, con una de las mejores vistas del pulso a la lágrima. Cientos de restaurantes se apoyan a la vera del cric, tentando con sus perfumes de especias y sabores de las cocinas del mundo. Todo el entorno rodea un centro de compras con lo más representativo del mundo árabe. Un muestrario interminable de tentaciones árabes que invitan a la compra. Un muestrario interminable de tentaciones árabes que invitan a la compra. Miren como se ve espectacular el Burj Al Arab desde acá, desde el souk Madinat. Impresionante este paseo que es como si fuera un antiguo souk, un antiguo mercado árabe con venta de un montón de artesanías. Restaurants, barcitos por sobre este paseo donde uno incluso puede pasear en barquitos y luego también salir a la playa y disfrutar. Esto está al lado del Burj Al Arab, es toda la zona de Yumeira, así que es un muy buen lugar para empezar una recorrida y luego sí ir a disfrutar de la playa pública de Yumeira Beach. Nos aguarda ahora un viaje en helicóptero. Vamos camino a la palmera. Justamente en una de sus hojas se construyó el magnífico Atlantis Hotel, hermano del de la isla de Bahamas y del que se está por terminar en el Emirato de Abu Dhabi. Justamente al lado se encuentran las oficinas de la empresa turística Alfa Tours. Aquí estamos, para vivir otro de los momentos con mayor adrenalina de Dubái. Un inolvidable viaje en helicóptero para admirar Dubái desde el aire. En el área de pre-embarque, un vuelo en helicóptero, acá en Flight, en Dubai, en Faturs. Vamos a sobrevolar Dubái en helicóptero, que es mejor. Esperando que llegue el helicóptero, así que vamos en unos minutos a tener una de las experiencias más fabulosas volando por sobre Dubái y viendo todos estos íconos que son únicos en el mundo. Todo listo, en unos minutitos sobrevolando Dubái en helicóptero. Listo. Ya estamos en el helicóptero, todo listo, nos vamos a volar. Y por todo el aire. ¡Gracias! 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 ¡Excepcional, amigos! ¡Recomendable! ¡Incomendable! Yo no les puedo explicar las emociones que se viven cuando uno sobrevuela en helicóptero por Dubái Es impresionante, nosotros tuvimos la suerte de hacerlo varias veces y siempre acompañados por Kiara que la tengo acá, es una gran amiga ya hace muchos años que la conocemos y que ella está a cargo de todo lo que es las operaciones de este helipuerto acá en La Palmera en Atlantis, Dubái Kiara, nice to be here with you after such a long time such a long time we met, we know each other yeah, now we met in 2010 2010, 80 years now so happy to be back so how's everything doing? okay, so today we are so happy because Meme is back so for us it is amazing you know, you are one of our VIP star guests so it's always a pleasure it's a pleasure to have you back to show you our operations how they are growing year by year year by year you have seen since 2010 how it's growing you have a new helipad here we have a new lounge we have a bigger helipad the lounge has been a great investment we launched the new lounge in September 2018 few months ago I feel so brand new brand new we were waiting for you for the blazing here something is great new with novedades totales because this is the lounge that they have just inaugurated in a few months and this is the place where they receive the passengers where they give them the instructions of flight security and so on so that the flight experience on Dubai has to be safe and pleasant and wonderful and that they have a very good memory so Chiara we are here at Atlantis the Palm your helipad and people who come to Dubai who want to see what amazing infrastructure and architectonist Dubai has they want to fly over with helicopter how is the tour what can we see when we fly over Dubai first of all we have three different tours for the sharing basis we have the 12 minutes tour which is taking off from Atlantis the Palm going directly to to Burj Khalifa which is the tallest towers in the world and back to Atlantis the Palm while flying of course around the city so you can see the Burj Al Arab the coast and it's a beautiful tour then we have the 15 minutes tour when we add also part of the Palm and the world islands and then we have the 25 minutes where you have a perfect view of all the city because with the 25 minutes we fly till the creek do you remember the old creek with the dawn so you see also that part of the city plus you see Media City Dubai Marina JLT and the Dubai living the Emirates living which is very nice so it's a complete view of the city of Dubai complete overview in a few minutes and you have the feeling and the experience and the experience we came out with the adrenaline we just finished flying and I really recommend that when you come to Dubai you do it because it's a unique experience to be able to see from the air all these wonderful constructions that you have here it's really impressive and also we saw the new what is Sea Horse they are building yes the Sea Horse Island which is a luxury island you know Dubai is only about luxury I like to say that you go to sleep and when you wake up there's always something new to discover here in Dubai you know it's amazing they're always reinventing themselves and doing new things and attracting new people and new audiences gente che venga a descubrir Dubai desde otro lado la verdad Chiara I'm so pleased to be here we really enjoy doing this flight it's very very nice and where can people book your flights? in Argentina ok we have a website the website of Alfa Tours for example which is alfatoursdubai.com if you want to book your flight you just go on the website of Alfa Tours you will find email address or our contact number amazing and Chiara she will be waiting for you people she's Italian look how gorgeous she is so you know you ask for Chiara and you have excellent service excellent experiences here in Dubai once in a lifetime experience you have to do it no 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 Chiara thank you so much I'm so happy to be here thank you un besito un... un bacio grande gracias thank you siempre impecable el servicio de Fly High Dubai de Alfa Tours se los recomiendo ahí miren acá en The Palm Atlantis al caer la noche un paseo soñado nos aguarda un viaje a través de la Marina de Yumeira todo está dispuesto mientras aguardamos para ascender vemos los alrededores del embarque la zona es preciosa ideal para caminar observando la intensa vida del lugar cae la noche y nos vinimos a la Marina de Dubai porque desde acá sale una excursión que es muy linda para hacer de noche es un crucero en estos barcos antiguos los Doh como se lo llaman y hace un recorrido por toda la Marina de Dubai visitando y conociendo este barrio de Dubai que es precioso con sus imponentes edificios también está la opción de hacer este crucero pero en la parte antigua de Dubai en el barrio antiguo llamado Deira hay dos opciones distintas nosotros elegimos Alfa Tours para realizarla que siempre nos dan una mano cada vez que venimos a Dubai así que en un ratito ya nos vamos a subir al Doh y hacer todo el crucero por la Marina vengan acompáñenme ahora sí, llegó la hora del ascenso y ya se huelen los pinchos asándose en un barbecue tentador y amigos, una noche ideal para compartir con ustedes termina otro día intensísimo de cosas lindas que hemos filmado para que compartamos juntos siempre pensando en ustedes nos esforzamos, créanme, muchísimo y ahora son las ocho y media de la noche y ya estamos en la Marina comenzando a navegar esta zona nueva que nunca la habíamos mostrado yo cada vez que vengo a Dubai estamos más y más sorprendidos y esto es, digamos, como la culminación también de un día intenso de haber visto cosas bellas de haber podido tener la imagen de Dubai desde el helicóptero de haber tenido la posibilidad de volver al Burj Al Arab nosotros en el 2002, amigos habíamos estado presentándoselo cuando era solamente el Burj Al Arab un gran, digamos, una gran vila en el medio del mar hoy está rodeado de edificios por doquier es increíble lo que se ha construido en esta Dubai y es permanente el crecimiento comentamos con Meme que día a día uno duerme y al otro día se levanta y algo nuevo por descubrir algo nuevo por disfrutarse en este mirato del sueño hablando de lo que será la Expo 2020 se están preparando absolutamente con todo para ofrecer el espectáculo mayor el mejor confort todo va a ser grandilocuente así que yo, verdaderamente feliz ahora de emprender este viaje por esta marina donde vamos a ver el diseño edilicio más inimaginable que ustedes hayan soñado está acá, en estos alrededores y quiero aprovechar acá a mandar un gran agradecimiento y un beso muy especial a Vivi de Santa Fe que se comunicó con Meme y nos abrió las puertas del Burj Al Arab no es fácil ingresar ustedes saben que uno tiene que hacer una reserva previamente para poder ingresar hace unos años se cobraba entrada solamente para la visita ahora directamente hay que o un té, un almuerzo, un trago pero hay que consumir para poder ingresar todas fueron cosas maravillosas y yo quiero que se queden ahí porque esta va a ser otro paseo espectacular a todas luces Dubái nos va a mostrar lo que es su noche lo que es su intensa vida nocturna sobre todo acá en la zona de la marina quédense con nosotros amigos que los llevamos a pasear siempre a lugares soñados y en esta oportunidad desde este gran inmediato de Dubái comienza la travesía y a medida que avanzamos nuestra mirada se agranda somos incapaces de retener tanta grandilocuencia no saben que lindo es terminar un día de gran recorrida por Dubái desde acá navegando el mar Arabigo y disfrutando de las mejores vistas de la ciudad todo eso que vemos allí es la marina con sus imponentes edificios su imponente arquitectura un edificio más lindo que el otro un edificio más innovador que el otro pareciera incluso una competencia a ver cuál llama más la atención con sus coloridos, con sus formas todo en Dubái es lujo, es imponente es extremismo la verdad que cada vez que venimos disfrutamos de conocer cosas nuevas Dubái todo el tiempo se está reinventando está ofreciendo nuevas experiencias nuevas atracciones a los turistas que lo visitan y esta es una de ellas poder navegar al anochecer hacerlo acá desde la marina porque durante mucho tiempo se podía hacer este recorrido en un antiguo barco en uno de estos dow, de estos barcos de madera completamente ambientados para recibir a los turistas y a los pasajeros se podía hacer desde el barrio antiguo de Deira donde nació la ciudad y hoy lo podemos hacer desde acá desde la marina para disfrutar de estos contrastes inimaginables que vemos en Dubái además acabamos de pasar también lo que es la vuelta al mundo que va a ser la más grande del mundo con 210 metros de altura imponente y está ubicado en lo que es Blue Waters Island esta nueva tierra acanada al mar que va a estar justo enfrente acá a la marina y que es una nueva atracción para todos aquellos que visiten Dubái los dejo con estas imágenes alucinantes del recorte del horizonte de Dubái El entorno de edificios en extrañas y diversas formas nos transporta a mundos desconocidos de otro planeta por momentos nos sentimos abrazados por infinidad de luces como queriéndonos retener en este rincón soñado del Emirato de Dubái la magia se ha cumplido una vez más los que aquí llegan nunca podrán olvidar tantas bellas sensaciones bailes, música y el colorido de un entorno que lo hace irreal medio de un nuevo centro de la marina de la marina y el colorido de un nuevo centro de la marina de la marina de la marina de la marina bueno amigos, acá estamos justamente lo que sería ya regresar regresar de este paseo pero yo no tengo palabras para describir lo que hemos estado viendo Futurismo es poco Es como entrar en otra dimensión en el tiempo Es como estar en otro planeta Y esto es Dubái Dubái con esta creatividad, con este diseño Con este encantamiento de luces Yo quiero que vean ese edificio Es uno de los más representativos Miren lo que es, el diseño que tiene Bueno, pero todo nos sorprende Todo nos hace exclamar que esto es verdaderamente una cosa diferente Una cosa que hay que verlo para poder creer Así que los dejo para que sigamos juntos Disfrutando estas luces de Dubái Que encandilan permanentemente En este último programa del año Queremos transmitirles el embeleso que significa viajar Vamos por un 2019 lleno de buenos viajes Buenos momentos en familia Y buenos sueños Para que ustedes puedan hacerlos realidad Ese es el deseo de turismo y hospitalidad Gracias por ver el video